Se derrumba árbol navideño más grande de Sonora. La gruesa estructura de fierro que lo sostenía no resistió las fuertes rachas de viento que se dejaron sentir la mañana de este miércoles aquí en la ciudad capital. El árbol de 29 metros de altura que el pasado sábado había sido colocado por una estación de radio local quedó extendido sobre la plaza Alonso Vidal, ubicado frente al ayuntamiento de Hermosillo, llevando a su paso un farol de alumbrado público y quebrando tras el impacto la guarnición. El estruendo interrumpió la tranquilidad de Don Pánfilo, quien en esos momentos se encontraba cerca del lugar. Más o menos como a las 4 de la mañana. ¿Qué escuchó? Pues nomás el viento, el ruido, el trastrazo, el golpe. ¿Muy fuerte se escuchó? Sí, estaba muy fuertecito el aire. ¿Y el ruido de la caída del árbol, cómo se escuchó? Pues se estremeció un poquito, no mucho. Horas después, cerca de 20 empleados intentaban levantar la columna para volver a instalar el árbol, el cual es considerado un atractivo en esta temporada navideña. Con imágenes de Francisco Ruiz, Inti Limón, Noticias Telemax.